Nosotros estamos acá con todos los directores de las escuelas primarias y los nenis de 2012 de Capiobí y 2075 de Puerto Rico y es una reunión en la que estamos articulando a nivel inicial y primaria para poder llevar a todos los directores, en el caso de nivel inicial, hablo exclusivamente de mi nivel, las líneas de acción o el plan de acción que tenemos de acá hasta fin de año en nivel inicial y en toda la provincia. En este caso se abordan distintos temas del aspecto educativo. Claro, siempre abordando los temas de aspecto educativo y en este caso desde el nivel inicial, el tema de, por ejemplo, los festejos del Día del Niño, como qué pautas tenemos que tener para hacerlo, los festejos del Día de la Familia que vienen en el mes de octubre, las inscripciones al nivel inicial en el ciclo 2018, la finalización de clases, cuánto, qué fechas están estipuladas para poder organizar los actos de finalización, el tema de los certificados y la finalización de clases de los niños de 5 y todo lo que compete, digamos, al nivel inicial para lo que resta del año. Básicamente una planificación educativa y también se reciben sugerencias de los directivos. Sí, se reciben sugerencias, se los acompaña, se les informa, se les da a conocer las resoluciones por las cuales nosotras nos regimos, también hablamos sobre el diseño curricular que en el caso del nivel inicial es reciente la implementación en el nivel inicial donde nosotros este nuevo diseño está exclusivamente amparado bajo la ley 26.206 que es la ley de educación donde nosotros lo tenemos al juego como eje principal, pero como le decían los directores por ahí, el juego con un objetivo dentro del nivel inicial y donde los niños son los primeros, el sujeto más importante de nuestra educación de nivel inicial y donde nosotros consideramos los aprendizajes significativos y por lo tanto cambiamos el paradigma de nuestras planificaciones. Sí, hoy estamos reunidos con el equipo directivo y algunos maestros de primer y segundo grado. Estamos tratando justamente un tema muy importante que es la unidad pedagógica. Estamos trabajando con las escuelas que tuvieron buenos resultados en el programa Aprender del año pasado que anduvieron muy bien en las áreas de lengua y matemática. Entonces ellos están haciendo ahora de agentes multiplicadores trabajando con las otras escuelas que tienen que mejorar ese nivel. Apuntando a fortalecer la educación. Exactamente, apuntando a fortalecer la educación justamente y también a buscar distintas estrategias y metodologías de enseñanza para poder mejorar también eso en los salones de clase con los niños. En este caso también articulando un espacio con el nivel inicial. Sí, tuvimos también la visita de la señora supervisora del nivel inicial que aprovechamos justamente porque están también las maestras de nivel inicial. Ya acordamos una próxima reunión solamente con las maestras de nivel inicial y los equipos directivos de las escuelas comunes con estas chicas que van a ser de coordinadora también para una capacitación al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!